una persona es mi abogado de cabecera un abogado tengo un documento ustedes saben que estoy esperando un hijo ya acá tengo mire la prueba de embarazo ustedes saben que voy a ser papá pero saben que se olvidaron de un pequeño detalle mi amor acá tengo las pruebas de que no son cuatro meses sino seis meses de gestación hija qué es esto de que es para los esposos explícame por favor tranquila tranquila mi amor quiero aclarar un pequeño detalle de lo que termine de hablar mi hermano por favor continuemos acá tenemos la casa el documento y otra vez está acá nombre mío pero cuál es el argumento que yo tengo por favor de los tres años de engaño que tú ya hija de que esto no te pasa que está aquí mi amigo con este desgraciado la casa para mi hija no se retire porque esta fiesta es de ellos dos y no es mía y y y y y y y